Porque el pueblo de Dios tenía que ver su gloria, tenía que ver la gloria de Dios, tenía que ver con sus propios ojitos, tenía que ver la destrucción del enemigo, Dios le dijo, ustedes de hoy van a ver quién soy yo, le abrió el mar, le sequé la tierra, eso no es nada, prepárense para lo que viene ahora, ahora van a ver mi venganza, ahora van a ver mi mano poderosa, ahora van a ver quién soy yo, quiero dar a los ejércitos, fuente en batalla, fuente en batalla es Dios. En el verso 24 y 25, dice que desde la columna de fuego y de nube, Dios trastornó el campamento de los egipcios, porque eso es lo que me gusta de Dios. Dios pelea adelante y Dios pelea atrás, ya había uno que se había metido en el mar, pero el campamento, que era fuera del mar, a eso Dios lo vio desde la nube, lo vio desde el fuego, y los trastornó. Yo quiero decirte algo, que cuando Dios quiera, Dios va a trastornar a los enemigos, se van a confundir uno con el otro. Mira, es más, la Biblia me enseña a mí, que Dios trastornó una vez un campamento completo, y se mataron los unos a los otros, y el pueblo de Israel, no tiró una espada, porque cuando Dios se mete en un problema, cuando tú y yo dejamos que verdaderamente sea Dios, Dios va a hacer grandes cosas y maravillas. Las aguas se habían abiertas para la salvación al pueblo de Dios. Pero oye, que tremendo esto. Ahora se cerraban para la muerte del enemigo. La puerta que Dios te abre y el enemigo se atreve a entrar. Esa puerta no va a ser de bendición para él. Esa puerta es de bendición para ti. Para él va a ser condenación. No todo el mundo tiene la bendición que tú tienes. No todo el mundo va a aceptar tu bendición. Por eso es que algunos mueren ahogados. En tu bendición. En tu bendición va a ser de muerte para ellos. Porque es que nunca aceptaron tu bendición. Porque nunca aceptaron tu bendición. Pero déjame decirte algo. Todavía Dios es Dios. Todavía Dios tiene poder. Todavía Dios rompe cadernos. Todavía Dios levanta a los muertos. Todavía Dios sana. Siento a Dios. Siento la gloria de Dios. Dice que no quedó ni uno de ellos. El Dios de misericordia no dejó ni uno de ellos. Él no dejó ni uno de ellos. Pastor, ¿y qué pasó ahí con el amor? Pastor, ¿y qué pasó ahí con el amor? Pastor, ¿y qué pasó con la misericordia de Dios? Pastor, ¿y qué pasó con la misericordia de Dios? Pájame, pájame. Es que a los hijos de Dios no se puede tocar. Es que el hijo de Dios que está caminando en integridad. El hijo de Dios que se mete con Dios El hijo de Dios que está caminando con Dios No hay diablo que lo toque Porque la presencia de Dios Lo va a defender Es que se mete con la misericordia de Dios Gracias, Dios, 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 Dios Oye, ¿yo he visto una guerra? I've seen it in a war, in a battle Un montón de balas Balas A whole bunch of bullets Y no darle a una persona Y matar a a un montón de gente Y mataron a un montón de gente Y mataron a un montón de gente Y tú dices, ¿qué pasó ahí? ¿Y tú dices, qué pasó ahí? no importa cuántas balas vengas a ti no llegará a ti no llegará a ti no llegará si tú le estás sirviendo a Dios con integridad a ti no llegará se le fiel a Dios be faithful to the Lord be faithful because there's a prize when we're faithful to God ahora la victoria Dios la va a dar como Él quiera yo te garantizo a ti que lo menos que se podía imaginar Moisés cuando vio el pueblo a los soldados egipcios es que Dios iba a abrir un mar en tu cabeza en tu mente puede pasar eso que Dios iba a abrir un mar en tu mente ahora tienes idea como Dios va a abrir para ti do you think how God's going to open for you a lo mejor te despedas maybe we may be able to sleep Dios como tú vas a hacer esto Lord how are you going to do this yo tenía trabajo I had a job now I don't have one los billes me tienen hasta aquí I have the bills all the way to my head ahora para fines ya me enfermo también and now I'm going to get sick too como voy a resolver esto I'm going to go resolve this no le diga a Dios como Él lo va a hacer don't ask God how is he going to do it pídele a Dios que lo haga tell Him to do it porque Dios lo va a hacer como menos tú te imaginas el pueblo de Israel no podía pensar que el Dios todo poderoso iba a abrir un mar y Él lo va a caminar en seco yo me imagino caminando por ese pasillo ese camino y mirar a la izquierda y ver el mar y mirar a la derecha y ver el mar y decir pero que es esto esto es una visión esto es un sueño es que Dios hace las cosas como Él quiere sino tiene el poder y la autoridad para hacerlo y lo tuyo está en creerlo y decirle a Dios Señor Tú conoces mi situación Tú sabes por lo que yo estoy pasando Ayúdame ¿Cómo tú lo vas a hacer? Yo no sé pero yo te pido que tú lo hagas en una oportunidad había una iglesia que estaba en una situación como esta quería construir un templo a Jehová y estaban orando para que se hicieran muchas cosas para buscar el dinero así como estamos siendo nosotros pero de momento en un estudio bíblico un día de semana apareció un hombre y se sentó en la parte de atrás mal vestido se paró y levantó la mano y el pastor dijo Dios mío que va a decir este hombre y el pastor dijo Dios mío que va a decir este hombre y el pastor dijo Dígame hermano yo tengo que hablar con usted se formó un correcón en aquella iglesia vendrá a matar al pastor se acaba el culto el pastor lo lleva por la oficina los diáconos a la puerta y le dice el hombre cuál es la deuda que usted tiene y el pastor le dice mi deuda personal mi personal debt sí, sí su deuda personal cuál es la deuda que usted tiene y el pastor le dijo 20 mil dólares y el pastor said 20,000 y el templo que usted quiere hacer aquí de cuántos miembros es y el templo le dijo el número y le hizo un cheque y le dijo esto viene de parte de Dios porque yo soñé que tenía que venir a hacer esto el hombre se va el pastor corría para los líderes imagínese este hombre para mí que es un loco ay porque es que a veces oramos y cuando la bendición llega hacemos como aquellos que estaban en el aposento que cuando Pedro tocó en la puerta y la joven dijo es Pedro y la joven dijo tú estás loca y el pastor le dijo dame Dios 20,000 más 200,000 220,000 dólares y no le creyeron al día siguiente aparece el hombre otra vez y le dijo delante de toda la congregación al pastor usted me mintió ay y el pastor ¿cómo? si usted me mintió usted me dijo que su deuda era de 20,000 dólares y usted debe 260,000 dólares y yo vine de parte de Dios y no he creído en la palabra que yo le he dicho a ustedes no heじゃない 2,000 dólares 3,000 dólares